Recordemos que es ser o estar en español. Tenemos varias formas. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Aquí unos ejemplos. I am a teacher. ¿Cierto? Soy profesor. She is not a teacher. Ella no es profesora. Are you a teacher? ¿Eres profesor? Ojo, se utiliza para características o estados. Ejemplo. I am tall. Soy alto. They are tired. Están cansados. También para ocupaciones o roles. She is a doctor. We are students. Él es un doctor. Nosotros somos estudiantes. Y para ubicaciones y lugares. Hay otros usos que abordaremos en la parte 3. The party is here. Madrid is in Spain. Se utiliza para estados de ánimo y emociones. I am sad. Observe la pronunciación. Con I am sad. Esto es solo una aproximación. They are excited. They are excited. Yo estoy triste. Ellos están emocionados. También se utiliza para la edad. I am 32 years old. I am 32 years old. Y para relaciones y conexiones. They are friends. They are friends. Lo utilizamos para describir el clima. It's raining. Está lloviendo. O it's sunny. Está haciendo sol. Está soleado. Para describir hambre y sed. I am hungry. Tengo hambre. She is thirsty. Ella tiene sed. Para describir sensaciones físicas. We are cold. Tenemos frío. They are hot. Tienen calor. También se utiliza para there is. Que quiere decir I en singular. En ejemplo. There is a book on the table. Hay un libro sobre la mesa. O there is a cat on the bed. Hay un gato sobre la cama. Pero there are. Sería entonces lo mismo I. Pero para plural. Ejemplo. There are people in the park. Hay gente en el parque. O there are books on the shelf. Hay libros en la estantería.